Por mitad de vuelta Este es el video Donde vamos a Mostrar donde se cumplen Las penalizaciones Básicamente Es en la recta principal Bueno, ahora si vamos a penalizar aquí Una penalización fuerte, así mostramos Ahí vemos la entrada a boxes Que no hay que pisar línea Y la penalización la cumplimos entre Estos dos Suzuka circuits Medio auto donde están las rayas derechas Y frenando lo suficiente Para poder cumplirla entre estos dos carteles Que dicen Suzuka circuit El verde y el blanco Ni más allá de esto Ni antes del otro Luego acá vemos la línea de boxes Aprovechamos Vemos la salida que es bastante larga Recuerden que no se puede pisar línea Ya hubo penalizados En todas las carreras Aquí vemos Se puede doblar perfectamente A esta velocidad Bueno, ahí es todo Gracias 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 por ver el video.